...estas letras, esta consigna, ¿dónde está el dinero? El primero fue en el puente del Boulevard Suyapa. En el caso le mostramos también lo que sucedió en el sector de la Primera Calle, allá en la zona norte del país. Iniciaron a poner estos letreros, con estas imágenes se los mostramos. Llegó una patrulla policial y los corrió del puente de la Primera Calle en la zona norte. Esta imagen que mostrábamos anteriormente también en el sector de la colonia Cerro Grande, Zona 2. Han pintado un letrero con la consigna, ¿dónde está el dinero? En la colonia Cerro Grande, Zona 2, y ahí hemos estado presentes desde muy temprano. En otro lugar, donde también ciudadanos han llegado, mire, esto es en la zona 2 de la colonia Cerro Grande. Y también le mostramos lo que sucedió en la colonia Centroamérica, donde también pobladores han llegado a pintar en la calle, ¿dónde está el dinero? La pregunta que se está haciendo popular a nivel nacional. ¿Esto es en la colonia Centroamérica? En la colonia Centroamérica, en la primera calle, en el sector de San Pedro Sula, también en la colonia Cerro Grande, en la zona 2. Eso es lo que está sucediendo. Y esto, don Eduardo, también se ha masificado porque lo han hecho en la zona sur y en diferentes sectores del país. Bueno, pero también...